Bebes, es hora de despertar, ponerle ropita a Matías y también camisa a... Bueno, vamos a dejar a los bebés. Vamos a la guardería, vamos a la guardería que está ahí. Hola, ¿vienen a dejar a los bebés? ¡Sí! Bueno, déjenlos allá, aquí los vamos a cuidar. Bueno, bebés, les quería decir que la directora que se violó, está en el cielo. Pero aquí soy yo, la nueva directora. Para que los niños jueguen y con mucha fuerza lo cuidarán. Bueno, bebés, queremos mostrarles qué fue lo que acaba de pasar. Bebes, el tono le comentó a Niquitoral que el 20 de julio hay un tsunami de leche para Niquitoral. Y también Micho comentó que el 14 de julio hay un terremoto y un tornado. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, bebés, vayan a jugar que mucho, mucho más tarde vendrán, papá. ¡Ah, pero las 5 pm! ¡Bes, salgan que ya es de noche! ¡Digo, de tarde! ¡Bes, queremos mostrarles qué fue lo que acaba de pasar! Bebes, el 20 de julio Niquitoral va a tener un tsunami de queso porque el león le comentó a Niquitoral y también Micho le comentó que el 14 de julio hay un terremoto y tornado. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, bebés, armemos la hamburguesa. ¡Armen la hamburguesa! ¡Gu, gu, gaga! 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 ¡Gu, gu, gu, gaga! ¡Gu, gu, gu, gaga! ¡Gu, gu, gu, gaga! ¡Gu, gu, 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 gaga! ¡Suscríbete! 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 ¡Escocríbete! ¡Suscríbete! 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 a pelola 9 oh gaga iiii 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 goo goo ga ga goo goo ga ga hello